y llegó hasta la falda o el pantalón de alfredo pacheco presidente de la cámara de diputados quien en plena sesión tomó un espacio un turno para hablar y referirse a esta situación de jet blue porque la vivió y la vivieron al igual que él otros legisladores tenía que llegar y ese mi gran pregunta hasta los oídos o hasta la vivencia del presidente de la cámara de diputados la situación de jet blue para que este país se revolteara obvio que sí miren señores hay un tema y ayer cuando nosotros vimos esa noticia ustedes saben que yo fui parte por mucho tiempo del sector aeronáutico y ahora de manera externa lo soy y este tipo de denuncias son populares pero no son prudentes porque lo que lo que se debe de hacer en este caso es denunciar realmente y acercarse directamente a la autoridad competente para estos fines que la autoridad competente para estos fines es la junta de aviación civil que tiene que mantener el estrecho vínculo y armonioso entre el pasajero y la línea aérea no había que esperar porque no es desde ahora que se vienen denunciando situaciones con esta referida aerolínea comercial hasta que tocó como dijo daya a los legisladores miren señores esto el tema de aviación está reglamentado en todos los esquemas es decir hay un un una una entidad una dependencia que se llama facilitación al pasajero que es donde entran las autoridades en este caso mate piantini de la junta de aviación civil para que pacheco y cualquier otro ciudadano proceda a acercarse ya que tienen derechos que deben de ser preservados y observados por la aerolínea y sobre todo por la autoridad competente que es la junta bueno marieta vamos a poner vamos a aterrizar todas esas cosas hermosas y que todo dicho que son ciertas pero como el discurso presidencial pero vamos a aterrizarlo tenemos marieta más de un año donde muchísimos ciudadanos hacen denuncias públicas por los atropellos de esta aerolínea una dos tres cuatro veces fuera del aire mencionábamos consuelo del año pasado en diciembre arrataron y la pillaron un avión a doña consuelo de pradela doña concón me la bajaron del avión porque ella se estaba quejando porque tenían el avión prendido y dos horas de atrás entonces lo primero que le voy a decir que no me digan que yo hable para la estratosfera porque no lo hable lo allané y eso me dediqué a hacerlo anoche lo primero o sea que no se escuchó es así según según el anexo 9 lo que pasa que yo hablo con conocimiento del tema de la misma organización internacional de aviación civil es responsabilidad de la junta verdad velar y educar a los pasajeros cuáles son su deber y su derecho entonces no me diga tú a mí que una cosa que viene sonando desde diciembre porque es que no estoy en oposición a lo que ustedes están diciendo sino que para reaccionar porque esperar hasta que una persona con ese rango nivel se queje se queje cuando realmente es una acción más populista que otra cosa porque los demás ciudadanos no pagan su pasaje igual no son pasajeros por igual sí pero mira yo voy a hacer una intervención tú tienes la razón tú estás hablando lo que debe ser ahora bien qué bueno que apareció pacheco o que apareció cualquier juan de los palotes y denuncia porque la realidad es que tiene que haber un momento un momentico tiene que haber un momento donde los poderosos de verdad puedan rendir cuenta nosotros los simples mortales porque no me digas tú a mí que jet blue no tiene una gerencia no tiene una persona de comunicación que le diga lo que está pasando en este país con los pasajeros y no me digas tú a mí que la junta de aviación civil que tiene como misión velar por esos deberes y derechos del del pasajero y es el canal directo con las aerolíneas no lo haga entonces no me digas tú a mí que las autoridades actuales estaba haciendo la noticia de diciembre que estaba haciendo la junta de aviación civil que no estaba supervisando que esa aerolínea no hicieran yo no es un tema de poderoso es un tema de cumplir con un tema de poderoso también porque no me van a decir tú a mí que la junta de aviación civil no había hecho absolutamente nada era para no meterse en rojo con esa aerolínea pero miren yo le tengo una respuesta yo le tengo una respuesta simple ustedes saben por qué esta pandemia se le buscó una solución rápida porque tocó a los más poderosos porque tenemos una enfermedad que cada año mata más personas que cualquier otra que es el dengue pero el dengue una enfermedad de pobre de países pobre y de jodido y como es una vaina de jodido no hay una solución real para eso de la misma manera para todos los atropellos que están pasando en con esta aerolínea ahora que no estés de ahora entonces tuvo que venir y tocar a alguien muy poderoso para que se escuchara la voz y pudieran hacer algo y qué bueno que le pasó porque esa es la única manera y le hemos visto de cuando alguien que tiene poder y puede alzar la voz es que alguna vez si algunos asuntos ahora y al final te voy a decir algo sea pacheco o no qué bueno que ya alguien está levantando la voz porque que definitivamente señores esa aerolínea no es la primera eso viene de tiempo atrás claro sucediendo y a lo mejor hasta más atrás de lo que se ha viralizado pero nadie se atrevía ahora que nadie se atrevía a meterse en rojo con una aerolínea porque ahí te vetaban vamos a decirlo así pero como bien dice marie porque tenemos que esperar porque tenemos que esperar a que sea el presidente de la cámara de diputados hay un departamento de atención al ciudadano pero el ciudadano no sabe de nada de eso maría porque el ciudadano se queda con la boca callada pero las mismas instituciones que se supone deben de proteger el ciudadano y educarlos no hacen absolutamente nada de eso sí pero maría yo te voy a decir algo mariel también es verdad que es esa institución pero esa institución debía haberlo hecho no ahora pero deben ir educando a la ciudadanía de años y años y años para que la ciudadanía sepa a dónde va a acudir tú ves que ahora van a montar las aerolíneas era la ya que tenían que montar porque a que tú sabes era la ya que tú sabes cuando tú tienes un problema de consumo como consumidor tú vas por consumidor sí pero tú tenías esos escándalos anteriormente no 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 porque había redes sociales igualito no no es que no saben y los medios estaban ahí igualitos no me politiquen el tema yo no lo estoy politizando pero es que no sabemos si teníamos esos escándalos porque a lo mejor la gente no sabía decir lo importante es y por eso traemos colación este tema marie traemos colación este tema a propósito de eso porque yo estoy viendo como que a no que vamos a hacer que se repeten la normativa la resolución de como bien decía marie vamos a hacer que se repeten pero eso me lo dijeron en diciembre y de diciembre para acá cuántos vuelos no se habían reportado y hasta doña concón la sacaron de un avión entonces con toda esa situación yo no quiero que vengan como a darnos vaca muerta a nosotros los dominicanos y a los que viajan que son la mayoría de 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 los dominicanos que se que van hacia el extranjero a través de todo lo de yeblu y yo no quiero que vengan ahora las autoridades decirme no nosotros lo multamos pero sigue el mismo macuto y sigue el mismo problema y hay mucha gente que son pariguaya vamos a decirlo en buen dominicano y se quedan calladas y no denuncian y esas son las que verdaderamente sufren hasta 24 horas hasta luces mejillas señores comisionado de olímpico de este país sufrió la penuria de un vuelo atrasado sufrió la penuria de un vuelo atrasado cuando iba toda esta menéutica de david ortiz porque más por eso fue que se popularizó el asunto porque todo el gentío que se fue de república dominicana para estados unidos iba a venir desde estados unidos con dominicana tuvo inconvenientes por la situación de yeblu y qué bueno que le pasó yo me alegro miren el nombre del señor yo me alegro que le haya pasado eso a todos los legisladores y a todo el famoso para que ahora sí tomarán carta en el asunto lo que vive el el usuario pero si hay una cosa que yo le voy a dar a esto como información al ciudadano cuando usted compra un pasaje aéreo usted hace un contrato con la aerolínea y usted tiene que mirar todas esas clausulitas que a veces de rápido le damos a aceptar para seguir la compra y hay habla y la función de la ya que es solicitar y también revisar estas políticas que tienen cada aerolínea para que se cumplan de que mira usted dice hay que haya capítica dice que si por tan danza de tanto tiempo hay que acreditarle tanto si por esto por aquello para que usted sepa su derecho entonces hay cosas también que son responsabilidad de usted como pasajero de usted como ciudadano de hacer valer su derecho porque usted está pagando no es de gratis ni de bolas que usted va en un bolso eso es igual como las agreses que nadie sabe en qué agreses está inscrito nadie sabe cómo operan las agreses y la entidad que se supone y la y la entidad que se supone que debe de darte toda la información cuando a veces tú la solicita que muchas veces termina siendo la vida te la pone en china para brindarte una información que es la que tú estás solicitando y el institución que se supone debe estar para tener información así que este este ejemplo que yo creo que ocurrió con jet blue y con pacheco y con doña con con etcétera etcétera funcionarios y ex funcionarios de este país debe ser un claro espejo en el que ellos se miren porque para allá es que está la situación de la inoperatividad de las mismas autoridades dominicanas que desembocó en este problema mira aquí tengo un comentario de nuestro cachividente rubén darío de jesús que siempre está activo él lo voy a leer primero lo último que él escribió dice la última vez que viajé a dominicana fue en noviembre hice una queja por escrito en el departamento de quejas en dicha en dicha compañía y nunca recibí una respuesta sobre mi queja entonces el primero comentó muy buenas tardes dama hoy eso mismo opino yo lo mismo que mariette desde h desde hace mucho tiempo muchos desquejados con el mar servicio de la compañía y ahora porque lo honorable se queje que prestan atención sí pero a veces necesario y mira y ahora ya uno se puede que realizará lo van a hacer porque fue fulano que se quejó pero vamos también que bueno que a fulano oa perencejo que tienen título le pasa para que por lo menos no pero yo no digo que tú estás en desacuerdo mariette porque estamos vamos en la misma dirección y es que qué bueno que le pase a una persona y no di que burlándonos sino qué bueno que una persona que tiene el poder de que a nuestra mujer viene hombre no sé yo vine como la paz del señor porque son personas que vieron esa situación también porque cuántas veces paché con novio en la noticia esa situación y nunca se quejaron como legisladores que tenían que haber tomado su turno así mismo como hablaron y voy a hablar ahorita de faldita corta tenían que haber tomado su turnito también y decir atención gobierno atención otras instituciones del estado que tienen que ver con el sector de la aviación vamos a prestar atención a lo que más nos dan a nosotros que nosotros república dominicana sobrevivimos producto de la divisa lo que pasa que están mirando faldita corta y tenis en vez de estar legislando para los beneficios de nosotros de los simples mortales eso es entonces que para que si yo digo hay que educar más a los usuarios en los derechos que tienen eso es definitivo o sea si tú qué bueno que tú me dices de todo lo que tenemos de lo que debe hacer el área de aviación civil pero que eduquen que eduquen debieron tiene que leer también cuando compra porque eso es lo que yo es quisiéramos quisiéramos que fuera así pero tú como usuario tú sabes que tú no eres tú sabes que tú tú como usuario y dice bueno yo compré mi vuelo y ya entonces cuando sube un problema lo estábamos hablando pero no lo estamos haciendo bien no podemos seguir querida yo no te estoy diciendo eso yo estoy diciendo a ti que se debe educar a la gente porque si el ciudadano no sabe que cuando firma eso es un contrato y que esa letra pequeña tiene una incidencia sobre usted y una responsabilidad sobre usted no lo sabe si no lo sabe no lo puede ejercer para tú poder ejercer tu derecho tú tienes que conocer en todo momento eso fue lo que yo dije primero yo no estoy diciendo que tú me estás diciendo porque aquí no es un tema de discurso pero no te preocupes todos queremos que se resuelva esto no yo no lo lamento yo estoy gustosa yo no soy gustosa yo no soy gustosa el gozo del alma el gozo del alma eso educar al pasajero y lo dije o sea yo no sé por qué repetir lo que ya yo dije educar al pasajero sobre su deber y derecho o sea no entiendo la contra de algo que yo misma dije producción estamos en la misma sintonía mariel tú eres tu propia contra nada pero miren señores al final es bueno que esto le pase y yo contrario a nilda porque qué buenazo que le pasara a pacheco lamentablemente le pasó doña con con pero qué bueno también que le pasara le debió de pasar a martes piantini que el director de la ya le debió pasar a el presidente de la ya le debió pasar a él efectivamente para que él sintiera lo que sienten todos esos dominicanos que gastan su dinero porque no es gratis que se van en un vuelo no es un vuelo de lástima que le está dando jet no una bola que están pidiendo una esquina valen de 500 y pico de dólares ida imagínate la vuelta el regresar y a veces tan solo en una misma aerolínea y todo eso lo paga el dominicano para que venga esa aerolínea hacerme a culpa hacerse la graciosa y violentarles los derechos a los dominicanos y eso es lo que yo quiero pedirle a producción hace un rato tú dijiste algo muy interesante y yo sé que mucha gente se va a identificar con eso y es que tú dices yo sí yo me alegro está bueno está buenazo yo necesito de producción saque ese corte por favor bueno y qué bueno y qué no lo que no se me da cito